Bueno, estamos listos y preparados y desde el rincón barrantero para que usted la baile y la goce y se divierta de la inspiración de Andía Rivera, el orgullo de la gran chorrera, ese bello tema que lleva como título Juntitos hasta viejitos. Música Música Luego déjame aportar a tus besos y yo no sabría que hacer, me moriría de triste si para mí no habría un amanecer, porque tú eres la bella de mi vida y de todo mi amor, contigo un poco bella melodía y persona por así. Música 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 Pero de amor ahí no te mueres, ese es la pura verdad Pero ese día tú no me quieres y yo no quiero vivir más Amigo a la grilla, el popular y el día 0 Soy ofendido por siempre, estamos tan bonitos Y nos mantengo aquí con ti, tu nena, para llegar a viejitos Que Dios me diga por siempre, este amor tan bonito Y nos mantengo aquí con ti, tu nena, para llegar a viejitos Arreglar 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 O salvo la campana Juntitos hasta viejitos Oye Bien entonces El arrollador chico impacto Herminio Rojas Y el poder